Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí les traigo un nuevo video y hoy estamos aquí En un top de Los 5 memes más Famosos y pegadizos De el 2017 Música Música Shooting Stars El Shooting Stars es la interpretación De cuando tiras algo O lo dejas caer Esa cosa va flotando Por todo el ambiente Y en este caso puede ser Ya sea el espacio exterior Un cielo Y entre otras cosas Este meme nació gracias a que Muchos Youtubers lo utilizaban en sus videos Para hacer gracias Gracias a sus muertes en los gameplays Y otras cosas Suss Música 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 Este fue uno de los más pegadizos del 2017 Pero gracias a que comenzó Al principio del año Y ya ha transcurrido mucho tiempo Y hay mejores memes No lo pongan De un puesto mejor ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¡No! ¿Has visto la cantidad de precios diferentes Que hay para la misma habitación? ¡Te dije que no lo he buscado! Tribago te ayuda a comparar los precios De más de 700 mil hoteles En más de 175 páginas web En vez de perder tiempo y dinero Tribago te lo hace fácil Para que encuentres tu hotel ideal Al mejor precio Solo entra a tribago.com Y escribe tu destino Selecciona en dos clics La fecha de llegada Y salida Y busca Así de simple Tribago busca al instante Entre cientos de páginas web Y te muestra los hoteles disponibles Selecciona el precio máximo Que quieres gastar Elige el número de estrellas O filtra por las puntuaciones De los usuarios Tribago te muestra Los diferentes precios disponibles Para una misma habitación Así puedes estar seguro De encontrar tu hotel ideal Al mejor precio En tribago.com Hotel Que no diga tribago por favor Tribago ¡No! My name is Jeff Es uno de los memes más explotados Sobre todo en adolescencia El meme ya era famoso Pero incluso Un youtuber Muy grande Y muy famoso Lo viralizó Y lo pegó En la cabeza de las personas Más aún De lo que ya estaba Tanto que sacaron Hasta remix De este meme Este meme todavía sigue circulando En los videos De los youtubers Pero ya ha sido Un poquito explotado Ya que de como De hace un mes Es que lo llevan utilizando Aunque todavía Tiene un poquito De la esencia En youtube Y se trata De como un hombre Se pone Antes de iniciar Una parcial Tengo miedo Yo sé que yo sé Y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No voy a tener confianza Tengo miedo Tengo miedo Y qué bueno Que están los medios De comunicación Qué bueno Que están los medios Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo El puesto número uno Muy merecido Se lo lleva El meme De el hombre Con el nombre Más largo del mundo Que actualmente Lo están usando Todavía los youtubers Y todavía está famoso Y explotado En todo youtube Ok Interesante Entonces ¿Qué nombre es tu nombre? ¿Qué nombre? cosas ahora te espera por yo el pueblo pueblo en el pueblo en cosas pueden darme su like comentario que ha parecido y sus crisis no están y compartido con tus amigos y familiares y bueno nos vemos en este video 15 likes para más tops adiós